hola chicas es jibet cómo están miren hoy vamos a hacer un blow max número 12 12 me faltan dos dedos ok son 12 12 12 hoy estamos el blow max número 12 y hoy vamos a hacer algo diferente como dije anoche voy a hacer algo con una planta yo voy a no sé si se acuerdan que yo les dije que a mí me habían mandado de burlap con fábrica hacen como cuatro años atrás mucho tiempo estaba buscando y en el closet de la entrada encontré el burlap del que me mandaron miren aquí yo tengo creo que eran 50 yardas aquí tengo para hacer cortinas para hacer manteles yo tengo burlap aquí requiere que ni votándolo se acaban como dicen en mi puerto rico querido miren muchas muchas pero muchas pero muchas pero muchas yardas de tela y creo que son bien bien ancha creo que siento 6116 algo así de verdad no sé yo sé que tengo aquí para hacer cortinas mantel puedo cubrir el sofá hacer lo que yo quiera con toda esta o casi ni puedo con ella ok estoy buscando a ver si encuentro si yo corte de esta tela para hacer algo yo pero no encuentro que yo por ningún lado corte nada eso está intacta como me la enviaron porque necesito explicar un pedazo ahora eso va a tener que picar de aquí y aquí voy a picar ahora un pedazo no sé exactamente qué grande lo necesito yo prefiero picarlo un poquito más grande de lo que voy a hacer ok como aquí tengo de más lo voy a picar de más y no hay problema yo no pienso este en nada que vaya a hacer con esto ahora con la con el burlap lo voy a picar un pedazo grandecito pero miren les voy a enseñar ahora esto es importante cuando ustedes vayan a trabajar con esto si van a trabajar con cantidades grandes así como este que ustedes se pongan máscara porque esto bota tanto y tanto y tanto polvo como decir polvo así mismo no son como especial de hilitos y estos hilitos son los mismos que uno son bien fácil para uno respirar y echárselos a rápido a llevarlo a los pulmones miren son son hilitos miren son hilitos que se van bien fácil para los pulmones de un segundo ejemplo ok déjeme sacar esto de aquí porque no me lo quiero respirar ahora lo que voy a utilizar va a ser este pedazo y este pedazo lo voy a tratar de picar hacerlo redondo voy a tratar de que se me haga redondo porque lo que voy a hacer es redondo yo no sé si ustedes lo han visto más lo han visto ya que cogen una planta y en vez de sembrarla en un tiesto la siembra o en en esta tela que sale de los cocos o en borla y le ponen mucho yuti abajo agarrando la mata y le echan a colgar la mata que voy a poner aquí es una mata de agua está perfecta para ponerla y después le echo agua y ya y sale por el borde ok eso es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy esto es algo que después que uno lo aprende a hacer que quede bonito que quede bien yo estoy como les digo en la primera que voy a hacer vamos a ver cómo me queda pero después esto para venderlo está espectacular muy bueno para venderlo muy bueno para sacar dinero porque esto miren se hace hasta con lo que sale de los cocos y si vives al lado y tiene muchas palmas nena esto te sale sumamente económico mire lo voy a poner aquí tengo esta plantita aquí que esta plantita hace tiempo que está aquí no se muere está de lo más linda pero tampoco crece está para más soy yo lo voy a quitar lo para más ahora lo va a quitar lo pasmado ahora mismo entonces lo que voy a hacer me lo voy a traer me lo voy a extraer con un poquito de tierra no mucha tierra pero que tenga algo de tierra así si me lo traigo y está la añado por aquí y le añado tierra un poquito más de tierra aquí porque quiero que si tenga tierra aunque esta planta es de agua soy ya donde quiera crece pero yo quiero que tenga también su tierra que tenga su tierra bonita miren esta se cayó miren qué linda esta está linda está ponerle en agua solita está muy bonita entonces voy a poner aquí un poquito más en la raíz y nada más nada más entonces ahora voy a tratar de cogerla así la vamos a cogerlo así y así y ya después tengo que cortarle todo eso que está arriba porque lo que vamos a hacer es una bolsita déjenme sacar esto para ponerlo aquí para cortarlo más porque está muy grande entonces qué pasa que después va a quedar que no 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 va a haber forma de que amarrarlo el volante este va a quedar más grande que la mata y no se va a poder voy a tratar de hacer los redondos como le digo si no funciona sigo cortando por la presión el problema es ese que no vaya a haber más borrón pero hay estamos bien estamos muy bien yo me imagino a ellos le queda bien redondito yo no sé que tan redondito me vaya a quedar nada así esto que estoy tratando de hacer vamos a ver ok denme un segundito ok seguimos miren aquí tenemos el círculo es así y ahí está que daría la mata para afuera ahora no sé si sería bueno ponerle una gomita en lo que empiezo a amarrar el como le llaman con el yute para así también poner la mata ahí vuelvo y le repito esto es nuevo para mí eso no se rían de mí ok vamos a ponerla por ahí adentro tratando que no se rompan las raíces ok muy importante de las raíces queden bien puestas adentro y la maqueta también que quede bien adentro se haga un huequito y metan las raíces miren la que linda se ve la chiquita la voy a dejar para ponerle en agua ok esto no es así señor esto es más gordito pero después les corto entonces esto como como es es vamos a ir metiéndole yute entonces lo que yo voy a hacer es vamos a coger y voy a hacerle un nodito aquí no tiene que ser apretado apretado porque no quiero que la matita quede este muy muy apretado entonces le van a ir pasando esto así la cosa es que quede redondo ok vamos a ver la mata dice porque yo tanta que hay me tienen que escoger a mí por la sencilla razón de que tú eres de tierra y también eres de agua eso eres más fácil para trabajar con ésta con este invento yo no sé quién se lo inventó pero que a mí me encanta como es eso a esto tú le sigue dando vueltas hasta que quede bien redondita bien bonita ellos están hasta las clases de cómo hacerla tiene un nombre que yo le voy a buscar ya mismo y se lo voy a decir porque ya lo busqué ya lo tengo red pero dejé la libreta ya apuntada y no lo tengo aquí conmigo pero yo lo tengo ya lo averigué y ustedes yo sé que van a averiguar porque les va a gustar también y estas matitas ustedes lo que hacen es le ponen un cordón de la misma del mismo yute este y la ponen a colgar y le echan agua con la manguera se están en sus casas allá en los países de nosotros y ya le echan agua y las ponen muy bonitas y de ahí las matas siguen siguen haciendo su siguen creciendo y todo muy bonita y entonces le voy a hacer otro corte al caliente para amarrarlo con cualquier otro hilito que haya por aquí que esté un poquito suelto vamos a ver aquí miren qué linda miren qué bonita quedó las otras que ellos hacen salen más redonditas pero estamos hablando de profesionales verdad yo estoy aquí colada entonces voy a hacer un nodito aquí voy a hacer un nodito así entonces voy a tratar de hacer otro nodito aquí con ellos todo para que entonces para colgarla sea así vamos a ver vamos a ver cómo nos queda entonces la ponete un clavito así colgando y queda así o me queda así o me queda de ladito no importa después que le entre agua y como por aquí le va a entrar agua y también va a salir miren esta es mi primera versión no se rían no es una locura yo les voy a dejar fotos ahí cuando les deje las fotos entonces sí se van a reír porque van a decir está bien lejos de la realidad pero la idea está ahí ok yo les voy a dejar el nombre yo les voy a dejar toda la información retrato para que ustedes vean y para que ustedes también la hagan déjenme decirle la pueden usar así sentada en un platito en un vasito en lo que ustedes quieran la pueden ponerla colgar tiene muchas formas en que usted en una botellita ella se queda quietecita donde la ponga eso es algo bueno para hacer algo bueno para regalar si hay personas que les gusta esto de lo que es orgánico lo que es naturaleza esto es algo que les va a encantar no la encuentran por ahí en todos sitios hay que ir a un sitio específico a buscar algo así entonces yo creo que esto sería un buen regalo y además de ser un buen regalo sería algo muy bueno para ustedes hacerlo y venderlo entre más hagan más agilidad van a coger más bonitos les van a quedar y más dinero van a poder cobrar ok acuérdense que yo siempre desde un principio que empecé mi canal he estado buscándole cosas e ideas para que ustedes puedan vender y puedan sacar un dinerito esta porque porque hoy estamos bien y mañana no sabemos y es bueno uno estar preparado para vivir y salir adelante en la vida ok yo me crié en una forma gracias a mi papá en una forma económica muy buena él tenía dealer de carro y yo siempre tenía y que lo que yo quería lo que yo quisiera pero mi papá y mi mamá me enseñaron que no siempre la vida es así que uno tiene que trabajar que uno tiene que esforzarse para lo que uno quiere que las cosas que se van que llegan rápido se van más rápidos todavía y que bueno trabajar para ganarse la vida para uno ser alguien en la vida las cosas que vienen rápido se van rápido y cuando tú dices yo tengo dinero dinero porque me lo dejó mi abuelo porque me lo dejó mi papá no es lo mismo que si tú lo trabajas porque ese dinero así como llega así como no lo trabajaste y no sudaste ni te importa pero cuando tú trabajas y te ganas el dinero believe me que es diferente so a mí siempre aunque yo hubiese querido podido tener lo que yo quisiera me enseñaron el valor del dinero me enseñaron el valor del trabajo y yo siempre 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 mi vida tengo como yo puedo sacar dinero que yo puedo vender no sé por qué no es que esté necesidad ni nada de eso es que está en mi sangre siempre quiero estar vendiendo y buscando algo para hacer siempre quiero aprender en un negocio always no sé por qué después me dicen mucho pero trate tranquila relájate siempre estoy buscando algo para hacer y eso es lo que yo les quiero transmitir a ustedes que busquen cosas para donde sacar dinero donde ustedes puedan sin esforzarse mucho salir aunque tenga mucho dinero nunca mucho siempre se puede tener más pero hay que esforzarse ok espero que esto les haya gustado espero que lo traten de hacer espero que les quede más lindo que el mío pero otra idea para ustedes lo quiero mucho cuídense y vamos a estar siempre aquí trabajando para llevarle ideas a ustedes ok lo quiero cuídense en este blog número 12 y nos vamos a ver en el 13 gracias bye bye déjenme un comentario like ok bye bye ok mi gente mire estoy en el fregadero ahora les voy a enseñar cómo es que le voy a poner agua a este le vamos a poner el agua así por encima, por adentro, le vamos a poner agua así por abajo para que esté llenita de agua y así ustedes la van a dejar que coja aguita, ok, y a la misma vez, miren, va a ir botando el agua, ven, este es el chorrito de la mata, ven, cogen agua que esté bien mojadita y ella misma va a ir botando el agua y después si la van a dejar dentro de la casa, la dejan ahí, que se, ¿cómo le digo?, que se escurra bien, que se escurra bien la matita, entonces ya después, entonces lo que hacemos es, la ponemos donde la vayamos a poner, donde ustedes quieran ponerla, si la quieren curgar o si la quieren poner en una mesita o algo, miren, así la ponemos, ok, vamos a dejarla aquí que se escurra un ratito y voy a poner esta botellita aquí, a ver, no, no llega, no llega, no llega, ok, ya sé, entonces la pongo aquí en la tierra y le echo aguita, le echo aguita para que crezca y se ponga bien bella, ok, este es mi agudito de mi cocina, eso es parte de mi cocina, ok, voy a poner esto aquí y me voy con esto para afuera, a ponerla afuera donde tengo mis otras matitas, ok, vamos a ver, vamos a abrirlo aquí.